1st pick up 1st pick up 1st pick up Sattu gana de last pick up contra Chalda que nos fue a medio y de ahí ahora se pone confiante y mi equipo saca 1st pick up estoy seguro que van a sacar un gunk o un dk o una puck y lo van a sacar la mierda y ni siquiera va a jugar Dota Ursa ursa el ark no me jodas voy a poder poner de manera educada ya, en primer lugar si soy si soy oron, en segundo lugar tu nunca has quiteado de una partida en tu vida, tu nunca has volado en un punto que querías salir de la partida, yo estaba saturado de Dota, por eso tomé algunos días y ahora no estoy así ya el error no esta arriba, ten cuidado medio ahora si esta, ahora si esta arriba arriba hay 2 kills hay 2 kills arriba 2 kills arriba 2 kills Sato, Sato Sato mas muerto mas muerto mas muerto mas muerto tocado mas muri Mas unos pobres muerto pute ese muy as Estar a cagado. Necesito agua gente, he gritado mucho. Toque. Mi, 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 mi. To wash your blood from my... Who calls me? Your bottom tower is under attack. Muere cunchi de madre. Puta, rompió la torre igual. Ah, estoy dejado yo, estoy dejado yo, estoy dejado bien parado, checa. Uy, weón, tenía el skin guardi. ¿Diglar? Roshan puede ser, eh? La torre de mío también puede ser. Claro, el peijo es boón. Claro, el peijo es boón. Mira, 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 mira. Lo cagó tu que engañe, weón. Ah la mierda. Lo cagó, compadre. Puta, ma... Ahora, va, 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 va. Fierce ahora. ¿Qué mierda está ahí aquí? Llega. Estoy flex en shield, voy para abajo, voy para abajo Pasa, pasa aquí la concha de tu madre Ya volteo el Abaddon, podemos matarlos después Tango, susa, tu gan Oye, Tujar, Tujar, está tempiando el Naturi, ah? Ahora pese King Kong Porque la torre de mío podemos ir a, no importa que no tenga el N de la co-op Aparence bien, lo hacemos Tango, que feo Shard, huevón Igual, buena, buena Oh, no freen a mi equipo Fierce ahora Tenga, tenga, tenga este Mars Buenarda, buenarda, buenarda No todavía Pusquenlos de vuelta Ahora tendremos la vida Seguimos Sus Cumbos son Orsans ahora No 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 Estoy flex en shield No No chulos no puede ser fue mi ahí esa a la bonita te podría ganar con first pico obvio si yo soy capaz de picarrearte pez first pique a coap contra mi a ver si gana malcriado este sato wean me viene a hablar grueso causa lo estoy cargando igual me viene a hablar grueso lo tecleo en alcha contra tu causa soli scoffield weon la gente ya no respeta a nadie causa a nadie respeta a nadie literal la gente se olvida que yo soy de las calles weon y hago mis fingardis no 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 ¡Vamos! ¿Vamos a hacer el hack? No puedo gritar, por eso soy el Leon así, no es porque soy desanimado ni nada. Mi garganta está aquí, Leon. No sé si se, si se, si se a tu gol. No estoy molesto. Nadie me puede molestar. Yo soy flex en Chile ahorita. ¿Puedo escuchar la voz del Mipo? ¿O no te sale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres? ¡Jajaja! 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 Gente, un toque! Tengo que empujar más agua, mi garganta está que duele, ah... No tanto chupar Ganpick, mi garganta está que duele... ¡Suscríbete!